Bueno, o sea, ay, perdón, no era esto, bueno, próximamente sería mucha cosa A ver, miren el enfermo de Coteto, transformado en este otro, ah, miren ese, miren ese ojito Ay, 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 creo que voy a tener que soltar más de mis rough teeth Bueno, ese fue el lenguaje Aparte de lo más gracioso que empecé con todo, o sea Les voy a empezar a soltar los top Ay, Dios santo Dios santo, ¿por qué me hacen esto, chicos? ¿por qué? Yo no les entiendo, ¿por qué? Bueno, yo tengo otra, yo tengo otra, ¿sí? Y si no llega a los 500, yo no voy a soltar, porque yo pensé que iba a demorar en llegar Sinceramente no pensé que me llegara así a los aguantados, 150 en un día, loco O sea, vamos a los 500 si quieren que suelte y les complete este video O sea, no es que vaya a ser incompleto Les voy a decir lo que les prometí Ahora, que diga de más es otra cosa, ¿sí? Y el llorón que llore, el pro llorón que llore Porque siempre está el pro que llora Anda a llorar a tu madre, marica ¡Vieja! O sea, vamos arriba, o sea, dejen de ser tan boluditos Y vamos a reírnos y divertirnos O sea, estoy hablando así porque estoy muy tilteado Yo no quería decir eso Y muchos, el que conozca va a decir Pero mira qué boludo es decir Bueno El café De hecho estoy tomando acá, ya me estoy preparando No pasa porque estoy con mucha ansiedad encima Y tengo que sacarme No, mentira Estoy ansioso porque Estoy lleno de trabajos en una universidad Miren esto, miren esto En el Discord de Coteto Ustedes van a tener todas las respuestas de los ninjas Respuesta de los ninjas Bueno, miren acá Les voy a dejar por acá, ¿sí? Conversar, tú vas a conversar con los ninjas, ¿sí? Perco mucho tiempo todo día Penteando el cabello ¿Por qué tantas tranzas? ¡Nosa! ¡Qué cabello feo! ¡No! ¿Por qué tantas tranzas? Ninjutsu más 15 ¡Oh my God! Vamos a subir poder con unos ninjas Ponle que subís dos Uno de poder por día Por cada ninja, obviamente Vamos a ver si está otro Ok, aparece solo uno Aparece solo uno Bueno Bueno En fin Después de eso voy a traer actualizaciones Les voy a estar explicando ahí Esto acá Ustedes tienen que hacer los respuestas Y hay unos que ustedes no saben Pero En el Discord de Coteto Yo voy a traerles algo Que En el Discord de Capucho El top 1 ahí de Brasil Tiene Y yo voy a traducir Y bueno Voy a hacer el innovador Antes mismo de la actualización Voy a tener esas Esas cositas Yo no ando Con cualquiera Yo ando Con El top 1 de Brasil 200 mil de poder Loco Aguanté O sea Aguanté Literalmente El top 2 del S1 de Brasil Aguanté Y después me quieren enseñar A jugar al Naruto O sea No wey No esa no me caigo, y tengo al free to play de los free to play Dilber, oh my god y a Lanzinho Dilber, perdón, y Lanzinho o sea, esos men, después estaba Nido, después estaba, o sea, yo les puedo Ryujin Yaka, está gracioso, o sea, les traigo un arsenal de personas que me ayudan está este hombre que vendió la cuenta, es top 4, creo que es del S1 es top 4 bueno, no me acuerdo el nombre de él, porque son varios personas, incluso hay más y, ah, son personas increíbles, y después tengo ahí, o sea, compañía de los tops, de los tops, güey después Leon también, que sube videos ahí de examen Niche, los invito a que visiten su canal Vanter, entró el servidor, güey o sea, este pibe grande, haciéndole aguante a Coteto yo pensando que estaba solo, creo que es free to play no estoy seguro, pero yo pensé que era el único, y Vamper los invito a que lo vean, es divertido ese güey eh, está ahí está ahí, haciéndole la guanta a Cotetos en el S117 los invito a que ustedes entren allá eh, bueno, a lo que voy es Pedras Polimento, uy, esto acá es Pedras, yo digo que se va a llamar runa, en inglés se llama Charm estas cositas o sea, si ustedes se fijan quiero que, miren esto primer ataque, golpe crítico daño crítico combo y control eh, cacharon la güeya, ¿no? son 5 stacks en ese orden ahora vamos aquí al Pedras, ¿no? aquí primer ataque o sea, las runas que van aquí son de primer ataque golpe crítico eh, daño crítico combo y control, ¿sí? ¿en qué consiste? esto es que va a subir esos stacks obviamente van a ser como los Magatamas pero para los stacks del refino oh my god o sea, ahí no hay dificultad vamos a hacer un poder extra más primer ataque más golpe crítico golpe, eh, más daño crítico más combo más control, ¿sí? el control sirve para eh stun tengo el en la cabeza eh Cesar eh vieja ay no mira lo que estoy haciendo ¿dónde voy a parar? después les voy a pasar el tutorial de 8 puertas hay un secreto en la guilda y vamos a los 500 likes si quieren o sea, ya voy a mandar la mierda o sea ya voy a darles esto si ustedes quieren que siga dale like yo 500 likes mínimo para soltar algo ahora porque si no que me quedo aplastado al menos que valga la pena y que vea que están interesados güey, o sea yo les puedo traer si hay muchas cosas que les puedo traer ay, pero si no me ayudan ¿qué ustedes esperan? o sea y aparte o sea, ¿qué ayuda tiene? es nada más para una meta o sea, es volutear si yo voluteo dale, dieron liga ok, voy a subir es una forma de comprometerme porque si no yo no subo sinceramente o sea me las guardo esas cositas hay como los destrozo pero bueno ahora las voy a compartir para que intenten a debatir con Cotetus ¿sí? porque con la 1.0 o sea no hay misterio ahí es todo fácil es todo sabido ahí cualquiera la vea un poquito de mensual y te gana pero después con la actualización si te preparas estompeas y reventas chequise alguien que recargue chequise a ver no voy a decir cosas porque las personas tienen la mente muy cerrada y los que no tienen experiencia en el juego a veces dicen cualquier cosa así como yo la diferencia es que yo yo me consulto todo el tiempo hago preguntas y mando que miren mi video y dicen ah dijiste esto mal ok deja que siga mal porque si no tengo que grabar de vuelta el video pero son detalles nada más y no es que los dije mal sino es que sintaxis sintaxis oral ok voy a dejar de decir boludeces y les voy a decir por qué los cupones caverna misteriosa aquí tú tiras la caverna misteriosa y mágicamente güey te tira una pedra de primer ataque nivel 1 oh my god oh my god explorar por 10 o sea cacharon la güey aquí se compra con cupones vamos a gastar esto pum en esto se van a ir los cupones cuántos cupones mira 3.000 para arriba y vas a o sea no ganan solo piedras también ganan celo de polimento ramen nivel 4 de combo ok se terminaron ahí ganamos con unas cuantas nivel 4 parabéns coteto saltando el litre el litre yo fisty 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 ahí ustedes tienen que fundir sus sus huellas sus huellas huellas cacharon como es nada la cosa y bueno esto va a ser un estompeo bárbaro y después aquí hay una táctica se llama la táctica cotetal nivel más misteriosamente off the court life y les voy a estar pasando ahí pero no ahora no ahora yo solo les mostré en que consistía en gastar ustedes van a ver que les suben los detalles del refino vale la pena cuántos cupones mira 2000 mínimo y para arriba loco esto acá es lo mejor que hay tus cupones destinarlos ahí y también es así enseguida de la 2.0 yo no sé cómo va a ser en español pero enseguida de la 2.0 el árbol lo cambian y lo van a cambiar enseguida y va a haber algo que lo van a nerfear y no voy a hablar más porque 500 likes y voy a seguir hablando si suelten la pasta o no digo más like pasta hasta la próxima bye bye besito para los prositos que son pros y quieren enseñar a Coteto vengan enseñarme un poquito más vengan vengan después de suelta el resto a Coteto